saludos amigos de youtube en esta oportunidad traigo algo rapidito se acaba de instalar windows 10 y te estorba esta parte de noticias que muchas veces cuando pasamos el cursor aparece esto y no sabemos cómo quitarlo incluso si tú tienes una máquina un equipo con pocos recursos de memoria esto te consume memoria ok como lo podemos desactivar muy sencillo damos clic derecho vamos a presionar donde dice configuración aquí vamos a bajar y en el área de noticias un poquito más abajo aquí tenemos mostrar noticias e intereses vamos a desactivar y observa se ha quitado es así de sencillo fácil y rápido como podemos desactivar esa función o esa opción ahora podemos ocupar más el equipo por tendremos un poquito más de recursos ya no estará esa función listo si te ha gustado este pequeño vídeo te invito a que te suscribas a mi canal le des me gusta el vídeo y lo puedas compartir nos miramos en otra oportunidad hasta entonces y que dios te bendiga